Me pregunto si está Nico Zafuera en línea. Mac, querido, hace cuánto que no salimos por ahí a cenar. ¿Cuánto hace? Vos sos un gran convocador, pero se ve que andás... Bueno, también te vi viajando y trabajando mucho, pero ya nos juntaremos, ¿verdad? Sí, claro, hay que organizar, hay que organizar y salir a comer. Sí, este fue un año de mucho movimiento, mucho reorden de la empresa, organización y, bueno, crecimiento también, gracias a Dios, crecimiento también. Me imagino, seguís por la zona de Arroyo, ¿cómo estás actualmente? Contame los cambios de estos años y después contame cómo te fue en estos dos años, por lo menos, que no hablamos públicamente. Bien, muy bien, muy bien. Crecimiento los dos años. Así que tuve que, bueno, se amplió la empresa, somos más, tuve que concentrarme en ordenar, ordenar a la gente, al equipo de desastres, los procesos de producción, los protocolos de manufactura, los protocolos de atención al cliente, etcétera, ¿no? Claro, claro. A ver, yo te quiero preguntar, Nico, sobre tu historia, porque sos joven, sos una persona joven, uno cuando imagina un sastre, y vos te vas a reír porque te lo debe decir todo el mundo, te imaginás una persona mayor, contame un poco cómo empezaste, que ya me lo has contado, pero como dice Mirta, la gente se renueva, así que contame un poquito de vos, de por qué sos sastre, después hablemos un poco también de la sastrería actual, pero me interesa un poco poner foco en lo tuyo. Bueno, fui monje 10 años, monje católico, y mi superior en un momento de mi carrera como monje, me dice, tenés que hacer las sotanas porque son muy caras. ¿Y dónde estabas? ¿En qué lugar de la Argentina estabas? Es en un monasterio que queda a las afueras de Luján. Ah, sí. Entonces me tiró el problema, te digo, fue un gran problema, yo tenía 20 años y tenía que arreglarme para terminar haciendo hábitos, ¿no? Así que conseguí profesor de corte, conseguí profesor de costura, y me puse a aprender. Qué increíble. Bueno, otra historia es cómo llegaste, ¿por qué esa vocación? ¿De dónde venía? Uf, qué sé yo, es una buena pregunta, buscaba contención, buscaba contención, sí, venía con muchos problemas de conducta de chico, era el chico que todo el mundo le decía que se tenía que portar bien, y me imagino que me consideraba por algún motivo malo, y entonces me puse en el torcular de la religión para enderezar mis pasos, o algo así. Qué increíble. ¿Y de dónde sos vos, Nico? De Azul, me crié en Azul, con mis abuelos, mi familia en Azul. O sea que de chico te fuiste de Azul y te metiste en la religión y te fuiste a vivir acerca de Uruguay. O sea, mis familiares de Azul me mandaron al reformatorio del liceo militar, estuve en el internado militar cinco años, y después cuando salí de ahí yo decidí entrar al monasterio. Ah, o sea que estuviste... ¿Y dónde es el liceo militar? ¿Es el de Campo de Mayo? No, ese es el colegio militar. El liceo militar está en San Martín, acá a las afueras del capital, y es un secundario con orientación militar. Claro. Me imagino toda esa rigurosidad, ¿no? El mejor estilo inglés es un reformatorio, ¿no? Claro, claro. Que te formaron, ¿qué cambios se...? Ahí te formó tu personalidad. Todos esos años ahora te habrán formado para siempre, ¿no? Supongo. Sí, soy un poco sargentón, ¿no? Bueno, un día de esto caigo y le pregunto a los muchachos y a las chicas que trabajan con vos. ¿Te acordarás de la película Reto al Destino? Claro. Ay, me acuerdo del actor, qué mal. Reto al Destino, ¿Peter Fonda no era? No, es todo canoso, muy pintón. En ese momento no lo era, tenía... Richard Gere. Richard Gere, claro. Claro, claro, claro. Entra a la escuela y, bueno, tienen mil problemas de conducta, ¿no? Claro, tal cual. Che, Nico, y bueno, ¿y cuándo te decidiste profesionalmente? ¿Cuándo empezaste con la sastrería en sí, como tu modo de vida? Y, bueno, salí en el 2005 del monasterio, muy desorientado, ¿no? Imagínate, tenía toda una vida decidida de voto de pobreza, de castidad y de obediencia, y de repente, más que obedecer, tenía que empezar a tomar decisiones sobre mi vida. El voto de castidad, obviamente, quedaba de lado, tenía que formar una familia. Y el de pobreza, que siempre me dieron lo que necesitaba, todos trabajábamos ahí, pero te daban lo que necesitabas. Pero ahora el mercado tenía que darte lo que valía. Entonces me llevó un tiempo adaptarme, unos cinco años, adaptarme al capitalismo normal. Y después de eso ya, más o menos, me encaminé. Empecé con un pequeño... Impresionante. ¿Y esos cinco años de qué vivías? ¿De qué hiciste? Diferentes cosas, pero la máxima, número uno, sí, lo que tenía muy claro era que no quería obedecer más, con lo cual no me quedaba la opción de ser empleado. Claro. Así que siempre estuve buscando crear algo propio, ¿no? Totalmente. ¿Pero vinculado a la sastrería o todavía no? No sabía bien, pero en un momento logré preguntarme y responderme. ¿Qué sé hacer? ¿Sé coser? Bueno, ¿qué hago con esto? Y ahí fue surgiendo de a poquito, en el primer año de emprendimiento, la idea de una sastrería europea en Buenos Aires. Marcasa europea, ¿cuál sería la diferencia? Los trajes son europeos. Todo occidente, toda la cultura occidental sale de cuando Europa forjó los imperios, que antes no existían, ¿no? El imperio inglés, el imperio español, el imperio holandés, el imperio portugués, todos esos imperios que en ese momento, digamos, surgen más o menos en la edad moderna, anteriormente no estaban. Anteriormente Europa era un lío y los imperios más bien eran orientales, ¿no? Claro. Totalmente. Y así queda formada toda la cultura occidental con la expansión europea. Los trajes se inventan en Inglaterra, prenden muy bien en Italia, este tipo de ropa. Y bueno, de ahí venimos. Qué increíble. Te hago una pregunta, te voy directo a la actualidad. Hace poquito le escuché decir a Karina Amilei que ella le dijo a su hermano, al presidente, le dijo, Javier, basta de trajes a rayas, no te aguanto más. Y lo hizo cambiar. Hablame un poquito, si querés, de cómo lo estás viendo vestirse al presidente, pero también del traje a rayas versus el traje liso. A ver, yo no puedo opinar mucho del circuito político, no veo mucho las noticias. Obviamente estos días estuve enterándome un poco más. Claro. Lo que vi es que asumió con un traje azul marino, lo cual es correcto porque los lisos son más protocolares. Tanto el gris oscuro como el azul marino son los trajes protocolares por excelencia, ¿no? Ceremoniales, si querés, si querés, le podríamos poner. En cambio, los que son a rayas son más trajes de trabajo. Es decir, de oficina, de abogado, de contador, de economista. Son los trajes de oficina, ¿no? Claro, no es un traje para ir a una noche, a una fiesta, por ejemplo. Sí, en general el azul marino está muy bien. No, no, a rayas, digo, ¿eh? Ah, a rayas. Está bien. Hoy en día los trajes, digamos, al utilizarse con menos frecuencia siempre marcan la diferencia, incluso si son trajes más de oficina, ¿no? O más claritos también. Claro. Ah, bueno, mirá, y después entró al Colón. Vos sí tenés que ir al Colón. Bueno, vos sos muy elegante. Les cuento a las mujeres y hombres que nos están escuchando. Nico es una persona súper elegante. Pero pregunta, consulta. Tenés que ir al Colón. ¿Qué te pones? En principio es mocking, pero no sé bien decirte cómo fue la tradición de la Asunción o de la gala del Colón post-Asunción. No conozco bien el protocolo que se utilizó durante los últimos 100 años. No soy experto en protocolo. En todo caso soy experto en imagen masculina, ¿no? Claro, claro, claro. No sé decirte exactamente, pero el Colón pide gala y pide smoky. Naturalmente, ¿no? Claro. Totalmente, totalmente. Y a las mujeres de largo, claramente. Cuando se habla de black tie, o sea, moño o corbatín negro, se habla de smoking. Y para las mujeres de largo, de vestido, digamos que cubra, que pase las rodillas para abajo, ¿no? El smoking, ¿hay que hacerlo? Se compra, bueno, vos debes hacer eso, pero suponete mucha gente que dice, bueno, yo por ejemplo no tengo un smoking. Si tuviera que ir a algún lugar de smoking y tengo que salir corriendo a hacérmelo, pero tarda un montón, así que hay que alquilarlo. ¿Qué recomendás y qué tipo de diferencia tiene el smoking con respecto al traje? A ver, ahí hay varios temas, ¿no? Hay personas que tienen algunas galas al año en smoking, porque frecuentan diferentes eventos, ¿no? Que vale la pena que tengan uno o varios smoking hechos a medida. Claro, claro. Que son muy diferentes. Cuando uno va a alquilar, porque no le queda otra, puede caer, digamos, en la imagen de un mozo, ¿no? Porque la falta de calidad de esa prenda que alquila. Claro. En general, las prendas de alquiler tratan de ser de géneros algo rústicos para que rinda su uso, no de géneros delicados y de calidad. Y entonces puede pasar esto, ¿no? También hay que cuidar que el moño no sea un moño de juguete, tipo muñequito de torta, y sea un moño en lo que uno haga el nudo. Eso marca la diferencia también. Claro, claro. El smoking es un traje negro con un montón de detalles de gala. Las sedas en la solapa, en los vivos de los bolsillos, en los botones, en el galón del pantalón, lleva faja, lleva el moño. Y la camisa de smoking lleva pechera, botones especiales. Entonces, claro, si uno lo alquila y es un poco sencillo, no le queda otra porque no, digamos, no tuvo tiempo, no lo va a volver a usar. No es lógico que se haga una prenda tan especial, ¿no? Bueno, tendrá que aguantarse estar un poquito por debajo del resto. Claro. Pero va ubicado con respecto a la invitación del anfitrión, ¿no? Que no es poco importante. Claro. Es como nuestra educación... Tengo una pregunta. ¿Vos también haces corbatas, Nico? No, no. Las corbatas en general las hacen los corbateros, que en alguna época hubo. Y ahora quedan muy pocos en el mundo, ¿no? Muy pocos, muy pocos. Creo que el otro día leí en una nota en un medio argentino, perdón, Nico, de un señor que todavía es corbatero. Un señor que ahí... Creo que en La Nación salió. Ah, mirá. No tenía ni idea. Sí. Pero hay muy pocos. Hay una marca muy conocida de Nápoles, se llama Marinella, y ellos hacen corbatas hace más de 100 años, ¿no? Y es uno de los pocos que entrás y tiene una infinita cantidad de opciones de corbata. No solo de la seda, es diferente, de diferente color, sino con diferentes hechuras también. Hay un gran mundo en la corbata, porque en algún momento fue el centro de la foto, ¿no? Cuando uno no usa corbata, bueno, no se usa la corbata. Bueno, pero ¿cómo hago que ese marco sin foto sea lindo? El marco tiene que estar bueno, porque le está faltando la foto. ¿Me explico? Totalmente. Incluso te agrego ahora, hay una movida de no usar corbata. Sí, más bien te diría en Europa hay una movida a volver a usar la corbata en los últimos tres años. Acá todavía no usamos la corbata. Todo lo que vemos acá en Argentina es un poco la imagen de los sostenidos y cíclicos problemas económicos y empobrecimiento del país. No es un parámetro internacional lo que vemos acá. Menos para copiar a Europa. Nosotros, uno de nuestros orgullos es tener esta cultura europea, bueno, copiemos a Europa. Pero en los últimos años, yo te diría que después de 2001 para acá, estamos copiando más a Latinoamérica que a Europa. ¿No? Toda la ropa se puso más sencilla, sobre todo en los hombres. Los hombres solemos estar de gym y remera para cualquier ocasión, sacar al perro de vaciar, o ir a un evento, o ir a cenar a un restaurante importante. La camisa es la gran olvidada de los restaurantes, ¿no? No digo que sea un saco, tal vez en verano uno puede estar solo de camisa, pero es muy diferente cómo enmarca la cara y el cuerpo una camisa que una remera, ¿no? Claro. Claro. Totalmente. ¿Cuántos aproximadamente trajes habrás hecho, Nico? ¿Tenés un número, tenés una idea? Algunos miles. Miles, qué impresionante. Qué impresionante. Algunos miles. Al año son unos 180 trajes, una cosa así. Qué impresionante. ¿Cuánto tardás entre que el señor se va a tomar las medidas en adelante hasta que se lo entregás? En general son entre 60 y 90 días. Ah. O sea, te lleva un montón de tiempo. Sí, unas 80 o 100 horas hombre de mano de obra cualificada cortar, probar, desarmar, armar, coser. Una chaqueta lleva más de 6.000 puntadas a mano. Entonces, hay todo un proceso que si bien es a 100 horas o que no son 3 meses, literal, pero lleva un proceso entre una prueba y otra, entre que las telas descansan, entre parte del proceso y otro, porque estamos generando, a esa tela la estamos deformando. Nuestra materia prima es bidimensional y nosotros la transformamos en tridimensional. Con diferentes técnicas. Claro. Corte, la costura, la plancha, estirar partes, embeber partes, y ahí va cobrando la forma humana, la forma de ese cuerpo específico con nombre y apellido, ¿no? Claro, claro, claro. Tal cual. Y una etapa de su vida también. Qué impresionante. Y la última pregunta que te quiero hacer es con respecto a los géneros. Ahí hablabas recién vos de géneros, que no sea que te alquiles un smoking y quedes como un mozo. ¿Cuáles son los géneros de calidad? ¿De dónde los traes? ¿Cómo son? ¿Los aporta el señor que viene a hacer el traje? ¿Los aportás vos? ¿Cómo es eso? Los países que tienen más tradición en hacer este tipo de géneros para trajes son Inglaterra e Italia. Entonces, ahí se concentra la mayor parte de la producción mundial de estos tejidos para trajes, chaquetas, etc. Tienen características especiales. Las primeras características son de fibras naturales, no sintéticas. Y después, cómo están tejidos, ¿no? Esas fibras, cómo están torcidas para lo que sean más tensas o más mórbidas y cómo están tejidas. Y hay diferentes formas de tejidos. Entonces, obviamente que esto supone la temporada, ¿no? De temporada de otoño-invierno, de primavera-verano, etc. En general, nuestro clima es mucho más parecido al clima italiano. Por eso nosotros usamos más telas italianas que inglesas. Los ingleses utilizan tejidos más pesados, más acartonados, duros. Y los italianos no. Los italianos utilizan tejidos más mórbidos, más porosos, dejan pasar mejor el aire. Así que usamos mucho más tejidos italianos que ingleses. Claro. ¿Y el corte del inglés es el mismo corte que el italiano? No, hay un montón de diferencias. Primero, hay diferencias en diferentes zonas italianas. Nápoles es una zona característica. Después, Roma tiene sus características. Milán tiene sus características. No son iguales. La sastrería italiana tiene diferencias en los diferentes estilos artoriales. Y los ingleses no tienen tanta diferencia. suelen poner el hincapié en una cintura bien chiquita y en armar el pecho y los hombros más largos. Pero siempre con estos tejidos más armados, duros, acartonados. Claro. Qué interesante, Nico. Bueno, ¿cómo hace la gente para encontrarte en Instagram? Es Nico Zafora, ¿verdad? Con doble F. Es N. Zafora. Perdón, N. Zafora. Perdón, perdón. Aparte, estoy acentuando mal tu apellido. Es Zafora y no Zafora. Zafora. Y la página web es igual. N. Zafora. Punto com. N. Zafora. Perfecto, perfecto. Bueno, querido amigo, le mando un abrazo fuerte. Lo felicito. Usted es maestro en su actividad. Así que siempre muy útil hablar. Y bueno, para los clásicos la última pregunta es ¿los jóvenes van a seguir usando trajes? Sí. Las juventudes que se vienen. Sí, sí, claramente. El traje Zafora es la es la prenda con mejor imagen la que presenta mejor la imagen masculina. Entonces, es irreemplazable. Ciertamente, hoy en día tenemos un montón de prendas que son más oportunas para diferentes actividades. Más oportunas que el traje. Entonces, se utiliza menos porque hay más opción. Hace 100 años para cualquier opción era el traje. Entonces, tenemos esas fotos de la gente yendo a la cancha en traje. No porque eran ilegales. No existían otras opciones. Era eso lo que se conocía y era eso lo que se conseguía. Hoy en día se utiliza menos porque hay más opciones más oportunas. pero no porque se esté dejando de usar. Perfecto. Le mando un abrazo fuerte. Ah, ¿cuánta gente trabaja con vos ahí, Nico? Somos 15 en la empresa. Ah, un montón. Un montón. Un montón de gente. Y seguís en la calle Arroyo, ¿verdad? Sí, sí. Seguimos en la calle Arroyo. Gracias. Adiós. Perfecto. Perfecto. Lindísimo lugar. Te mando un abrazo fuerte. Gracias, Nico. Gran abrazo, Macu. Gracias a vos. Abrazo un abrazo. Un placer y felicitaciones. Gracias. Abrazo. Chau, chau. Nico Zafora. Perdón, Nico Zafora. A ver si pronuncias bien, Guillermo Mazuca. Nico Zafora. Zastre. Una gran sastrería de alto nivel en Buenos Aires.